Porque el pueblo te puso donde estás vos, el pueblo te puso, entonces vos sabés qué, le tenés que rendir respeto al pueblo, no a los que te ayudaron, a los que bancaron la campaña, a los que te llevan a hacer conferencias por el mundo, no a tus amigos, no a tus parientes, el pueblo te puso donde estás, pero tené cuidado, porque el mismo pueblo que te puso, el mismo pueblo hoy empieza a sacarte, te empieza a sacar. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda carnales? ¿Qué onda carnalitas? ¿Están ahí listos, preparados? Bueno, vamos, 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 que cada vez estamos más cerca de los 500.000 suscriptores, mentira, falta. Pero lo estamos intentando, y eso nadie nos va a quitar esa posibilidad de intentar llegar al mes de septiembre con los 500.000 suscriptores para que, para estar ahí en México, en la despedida de AMLO, en la despedida en... ¡Qué día, eh! ¡Qué día, qué día! ¡Qué día va a ser ese impresionante en la despedida del presidente! Bueno, así que, like al video, suscríbete, así me das una mano, compartí en tus redes y en tu grupo de WhatsApp, como digo siempre, y no te olvides que ahí abajo tenés en los detalles el canal secundario, y obviamente ahí abajo también tenés el WhatsApp, es para sumarte al grupo donde ya somos más de mil personas que interactuamos, que nos pasan links para que estemos reaccionando, y que nosotros les avisamos cuando subimos un video, cuando vamos a hacer algún vivo, le avisamos todo lo que hacemos en el canal, ya que a veces no te avisa el sistema de YouTube cuando estamos en vivo. Este video no sé si va, se va a ver, no se va a ver, pero me lo quiero sacar de adentro, todo lo que tengo, para decir, porque en el día de ayer, en Argentina se supo que el aumento que le iban a dar a los, a los jubilados, se va a estar dividiendo en dos partes, el gobierno dice dos partes, en realidad son dos cuotas. Es una bajeza terrible en mi forma de pensar que vos le dividas un aumento a la gente que la está pasando muy mal, que se está cagando de hambre, que no le alcanza para comprar los medicamentos, que no tiene para llegar, como dijo un jubilado en un video anterior, a más del día 10, 12, 13 con la jubilación, que vos le dividas en dos partes la jubilación. Es una hijaputez terrible, es de una persona que para nada tiene un poco de empatía, de cariño, de sentimiento hacia la gente pobre, hacia los jubilados que la están pasando para la mierda, y me van a decir, ¿sabés qué? me van a decir, sí, pero esto ya venía desde antes, porque antes los jubilados la estaban, sí, la estaban pasando mal, y yo lo he dicho 20.000 veces, los gobiernos anteriores también lo destruyeron a los jubilados, pero ¿sabés qué? Ahora estamos ahora, hoy es hoy, ¿entendés? Y el pasado, déjalo atrás, como dejaste el pasado de alguna ex, de algún ex, de gente que no te servía en tu vida. Entonces no te agarres del pasado. Mirá, de hoy para adelante lo que queremos hacer. Y de hoy para adelante, yo lo veo muy negro, el país. No veo esa luz en el túnel, no veo nada, pero nada, absolutamente nada, que pueda hacer que Argentina dé un pasito para adelante. Porque si no te encargas de la gente, si no te ocupás de los niños, si la pobreza en Argentina ya supera el 40%, ya el 63% de los niños ya no puede comer como tiene que comer, con sus cuatro comidas. No sirve de nada que tengas déficit cero y que tengas una inflación que está bajando. Porque la gente, lamentablemente, se está cagando de hambre porque le plancharon los sueldos. Pero vos lo sabías, como me decías, todo el mundo dice, pero vos sabías que lo iba a hacer. Bueno, ustedes sabían, ustedes que votaron, ustedes sabían que iba a pasar. Ahora los quiero ver a los que votaron a mi ley, ahora los quiero ver a los fanáticos, porque ahora empiezan a cegar esas facturas de luz, de gas, de agua, con un incremento de casi un 600%. Preparate para las prepagas, preparate para que ahora empiecen a aparecer los medios. Yo te lo avisé que iban a salir en el mes de abril los medios a decir, ay, pero mirá lo que vale la luz, y si ya sabía que te lo iba a aumentar, papito, lo votaste. Ahora no te arrepientas, o sí, mejor, ahora repetite. Porque ahora se está haciendo mierda a todo el país. Porque este personaje, que no está bien, que no está bien, porque alguien que está bien no puede lastimar de esta manera a los jubilados, a los niños, a los enfermos, a la clase trabajadora. El plan es fundirte. El plan es fundirte. Y a los jubilados, les voy avisando hoy, les voy a adelantar, como lo hago siempre. Por más que me revienten en todos lados, y que me peguen los fanáticos de mi ley, y aparezcan los haters, yo les adelanto, como les adelanté todo lo que iba pasando, bueno, ahora les voy a adelantar, porque no van a cobrar más. No les van a subir el sueldo. No les van a subir el sueldo. Se los están dividiendo en dos, el aumento. Pero lo peor, lo peor que va a pasar, es lo que te voy a decir ahora, lo peor que va a pasar, es que la idea de mi ley, con respecto a las jubilaciones, es que el día de mañana vuelvan las AFJP. Sí, escuchaste bien. La idea de mi ley es privatizar la jubilación nuevamente. ¿Se acuerdan, no? Lo que fue la AFJP en aquel momento, con empresas que te cobraban un 25%, que se llevaban por jubilación, que era un negocio terrible y que después se quedó con tu plata. y todo tuvo que volver para atrás, porque se llevaron fortuna tuya de la jubilación, de la caja de jubilación. eso es lo que quiere mi ley, volver a privatizar las jubilaciones. Este es el próximo paso de mi ley. Entonces, quiere llevar las jubilaciones a destruirlas totalmente para que después lo diga, bueno, vienen a salvarnos los privados, vamos a tener que privatizar todo. Preparate para esto. Preparate porque se está hablando de una devaluación mala, cual yo ya te lo vengo diciendo hace dos meses. ¿Por qué? Porque la parte agropecuaria no quiere vender a este precio que está en los dólares. 15 millones, 15 mil millones, quiere Caputo conseguir. Y hoy no los consigue. No los consigue. Y si no lo consigue, te puedo asegurar que hay devaluación. Este es el gobierno que votaron, este es el gobierno que ya hoy hay que empezar a sacar. Sí, no hay que esperar más porque si seguimos esperando vamos a terminar todos, todos, todos cagados de hambre. Sin un mango para mantener a nuestra familia, sin trabajo. Y el que tiene trabajo es como que no lo tenés porque el sueldo no te rinde para mantener una familia. y más no podés achicar porque te estás gastando todos los ahorros, todo lo que ahorraste durante tu vida te lo estás gastando en dos meses. O no lo estás entendiendo que la idea del gobierno es que te gaste los ahorros, que saque los dólares que tenés ahí guardados para que después ellos hagan una bicicleta financiera con tus dólares te funden a vos y ellos se enriquecen con la bicicleta financiera. ¿No lo podés creer? Bueno, créelo porque es esto como yo cada vez que te hablo y te cuento algo después pasa como está pasando lo de la luz lo del agua lo del mes de abril lo del mes de mayo como está pasando lo de las jubilaciones que yo te adelanté lo van a dividir en cuotas no te lo van a dar entero te lo van a dividir porque a esto no le importa nada te van a bajar el sueldo no te van a aumentar nada van a subir todo y no te van a aumentar nada la luz la van a dolarizar te lo conté todo y ahora te conté que los medios iban a empezar a dar vuelta cuando a los medios le llegaba la factura de luz de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos se le iban a dar vuelta se empezaron a dar vuelta los medios que apoyan a mi ley ahora están diciendo mirá pagaba 100 mil pesos ahora pago 2 millones lo están bancando ustedes 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 lo hicieron llegar a mi ley a donde está ustedes le estaban dando el poder ahora le sueltan la mano porque les tocan el culo o no o no este mes le suelta la mano todo el mundo le va a soltar la mano los pocos que quedan apoyándolo y que dicen que son muchísimos y que hacen esa encuesta trucha en redes donde el gobierno paga casi un millón de dólares para los boots para que generen y generen y generen y generen porque agarren todos los que comentan a mi ley y van a encontrar gente que tiene cero seguidores cero mensaje cero esto todo cero esto todo mentira todo mentira todo mentira todo pago entonces esas encuestas de las redes le van a dar muy bien siempre le van a dar muy bien pero no es la realidad porque la imagen positiva de mi ley bajó y porque la imagen negativa de mi ley subió ¿entendés? porque el país está destrozado no puede haber una sola persona que diga que Argentina está bien porque le están sacando están echando gente masivamente entró en la bolsa gente buena y gente de la buradora por los corruptos no tenés que separar los corruptos y no echar la gente buena y entonces no cerrás dejá la gente que interesa la gente que trabaja la gente que se preocupa la dejas trabajando y al corrupto lo echás a la mierda porque nadie lo quiere el corrupto nadie lo quiere entonces sacá todos los corruptos yo en esa te recontrabanco sacá todos los corruptos pero no me saque la gente trabajadora no me saque la gente buena y me vas a decir bueno pagan no pagan no investigá que te lleve un poco más pero investigá mirá fijate este trabaja este no este trabaja este no y bueno los que no trabajan todos afuera mierda pero no cierres empresas no cierres empresas porque se queda muchísima gente sin trabajo y no está bueno mi ley que tomes como un hito echar gente y lo diga yo eché 60.000 yo eché 50.000 yo eché 100.000 si todos son chorros ladrones y no trabajan y son corruptos bien echados están pero dentro de esos 70.000 50.000 15.000 que echaste hay gente laburadora hay gente que se levanta todos los días temprano que va a trabajar hace su trabajo se vuelve a su casa porque eso lo tiene para subsistir para vivir y creo que en esto que digo estamos todos de acuerdo no queremos corruptos pero tampoco queremos que entren todos en la misma bolsa los comedores que cerraste los comedores que hoy no les estás enviando el dinero porque decís que compraban fideos más barato más caro bueno agarrá a la gente que compraba eso y a esa gente correla y pone gente que vos creas que no lo va a hacer pero que siga con los comedores cuando tenemos más del 40% de pobreza mi ley no podés cerrar comedores que están ayudando para que la gente coma porque no tiene para comer y sabés cómo se llama eso tener un poco de corazón tener un poco de sentimientos tener un poco de empatía con el pueblo porque el pueblo te puso donde estás vos el pueblo te puso entonces vos sabés que le tenés que rendir respeto al pueblo no a los que te ayudaron a los que bancaron la campaña a los que te llevan a hacer conferencias por el mundo no a tus amigos no a tus parientes el pueblo te puso donde estás pero tené cuidado porque el mismo pueblo que te puso el mismo pueblo hoy empieza a sacarte te empieza a sacar porque tiene todo el derecho del mundo a hacerlo porque el pueblo que te puso cuando vos decías no les voy a tocar el sueldo no les voy a bajar el sueldo no voy a hacer esto no voy a hacer aquello me voy a encargar de la casta se dio cuenta que le estás mintiendo y que lo estás tomando por pelotudo y que lo único que haces es sacarle plata a los jubilados sacarle plata a la clase media y sacarle a la gente todos los ahorros de su vida todos así que tené mucho cuidado porque el pueblo se empezó a dar cuenta de lo que sos un traidor a la patria y la patria el 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 Gracias.